No puedo esperar más, señoras y señores, ese es el momento de decirlo. El primer expulsado de esta tercera generación de la academia es... ...es Diego. El alumno que esta noche... El segundo alumno que esta noche tiene que abandonar esta tercera generación de la academia. El primero fue Diego. El segundo que tiene que abandonar en este momento y para siempre la academia es... ...es Jessica. El tercer expulsado de la tercera generación de la academia, el alumno que debe de abandonar la academia... ...en este momento es... ...ese tercer expulsado es... ...es Marla. Y en este momento lo voy a decir, señoras y señores... ...el nombre del cuarto alumno expulsado de esta tercera generación de la academia... ...después de Diego, después de Jessica y después de Marla es... ...ese alumno es... ...ese alumno es... ...esteban. 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 Y Omarla. Y la semana pasada con dolor despedimos Esteban. Esta noche... ...el quinto expulsado de la tercera generación de la academia... ...esta noche... ...esta noche... ...la quinta persona... ...alumno, alumna... ...que tiene que abandonar... ...este escenario... ...esas clases, esos maestros, estos críticos... ...este público... ...a sus compañeros... ...y a mí... ...y al equipo de producción... ...a todos, absolutamente a todos... ...es... ...ese alumno es... ...ese alumno es... ...Arturo. Señoras y señores... ...el artista que tiene que abandonar... ...esta noche... ...para siempre... ...y nunca más regresar... ...el alumno que esta noche será el sexto... ...expulsado... ...de siete conciertos... ...es... 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 ...Marsia... ...expulsado... ...de esta tercera generación... ...de la academia... ...es... ...es... ...ese alumno es... ...es... ...es Rodrigo. Lamentablemente tengo que decir ese nombre... ...el nombre del... ...octavo... ...expulsado... ...de esta tercera generación... ...de la academia... ...el alumno que nunca más... ...pisará... ...este escenario... ...lamentablemente así tiene que ser... ...es... ...el alumno que tiene que abandonar la academia... ...este momento es... ...es... 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 ...es Martín. ...el alumno... ...el alumno... ...el alumno que tiene que abandonar esta tercera generación de la academia... ...el alumno que nunca más... ...pisará este escenario... ...y cantará con todos sus compañeros... ...ese alumno... ...es... ...ese alumno... ...ese alumno es... ...ese alumno es... ...ese alumno es... ...Mari Carmen... ...de la academia... ...y cada vez créanme que es más... ...y más... ...y más difícil... ...ese alumno... ...ese alumno... ...ese alumno... ...que convertirá... ...a estos chicos... ...en ocho... ...y cada vez... ...nos estamos acercando más... ...a esa gran final... ...en donde veremos a cinco... ...de estos talentos... ...usted los escogió... ...usted votó por ellos... ...usted... ...ha... ...decidido... ...el alumno... ...que tiene que abandonar... ...definitivamente... ...esta tercera... ...generación de la academia... ...es... 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 ...me lo julien... ...M SUS welfare... Senna Cage... ... me ha pasado... ...écimenle a otra de los m стала... ...señores... ...tengo que decir el nombre... ...del siguiente... ...expulsado... ...de esta tercera generación... ...de la academia... ...me duele en el alma... ...decirlo, chicos... Chicos, el alumno expulsado de esta tercera generación de la academia Ese alumno es con todo el dolor de nuestro corazón Es, ese alumno es Ricardo Señor, señor, ahí en casa usted ha decidido Y tengo que decir por primera vez junto con estos extraordinarios críticos El nombre de ese alumno que tendrá que abandonar para siempre esta tercera generación de la academia Ese alumno, señoras y señores Porque usted lo decidió Es Ese alumno, lamentablemente es 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 Jiromi El alumno Que tendrá Que abandonar este escenario Porque volverá Solamente A acompañar A sus demás compañeros para llegar a la gran final Ese alumno Es Es dulce